Pero, por ejemplo, hay elementos que analizan la erótica del poder, es decir, los políticos, la actividad política tiene una materia prima que no tienen la mayoría de las, o que tienen en menor medida otras profesiones, que es el hecho de que manejan que las decisiones políticas son vinculantes, esto siempre genera una cierta dinámica de descontento. Se suele decir que hagas lo que hagas cuando tienes que tomar una decisión, siempre habrá gente que no esté de acuerdo, o gente que le gustaría que sale perjudicada por esas decisiones. Normalmente la política no es un juego de suma cero, pero sí es verdad que a veces ciertos sectores sociales salen más favorecidos que otros en las decisiones políticas, y esto siempre genera un cierto rechazo. A esto hay que unir cuestiones sentimentales en la política, que no están presentes en otra profesión, como la ideología, la política sentimental. A veces la carga de sentimientos en la actividad política es muy intensa para algunos ciudadanos, medios de comunicación, este tipo de cosas, la construcción de agravios, y esto es importante. Bueno, vamos a concluir. Y como siempre os digo también, salud y ciencia.